Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tienes que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca La Gobernación del Valle del Cauca, que participa en el concurso Máxima Velocidad 2017 del Ministerio de las TIC, instó a las alcaldías del departamento, que hasta el momento no se han inscrito, a que se registren y participen. El concurso permita a los diferentes entes territoriales avanzar en la implementación de la estrategia de gobierno de línea, ofreciendo a los ciudadanos herramientas que los acerque cada vez más a gobiernos más abiertos y transparentes. La iniciativa busca incentivar a los entes territoriales municipales para que juntos hagan del Valle del Cauca un territorio inteligente e innovador. Gobernación del Valle del Cauca El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca Infivalle tiene nuevo gerente. Se trata del administrador de empresas Jorge Alberto Durán, quien además es especialista en finanzas avanzadas. Jorge Alberto Durán, quien durante una década se desempeñó como vicepresidente administrativo y financiero de la Bolsa de Valores de Occidente, se destacó también como gerente promotor durante la construcción del Centro de Eventos Valle del Pacífico, proyecto de desarrollo regional. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos Gobernación del Valle del Cauca 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 Gobernación del Valle del Cauca